Y un pará, que pasaste amor y me siga la sombra Y un pará, que pasaste amor y me siga la sombra Y un pará, que pasaste amor y me siga la sombra Y un pará, que pasaste amor y me siga la sombra Y un pará, que pasaste amor y me siga la sombra Y un pará, que pasaste amor y me siga la sombra Y un pará, que pasaste amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!